La región San Jerónimo-Tulijá del municipio de Chilón, Chiapas, está incomunicada. No ha dejado de llover. La noche de este viernes se cumplieron 24 horas de que la zona se quedó sin servicio de energía eléctrica y con carreteras intransitables. Fueron devoradas por las corrientes de agua. La noche del pasado 20 de octubre, la Secretaría de Protección Civil reportó que tres viviendas del poblado Pinabetal de Chilón fueron afectadas por un deslizamiento de suelo, pero no se reportaron personas lesionadas. La misma suerte corre el municipio de Panteló. El pasado jueves se derrumbó el puente de la carretera principal que conecta a la mayoría de las comunidades del municipio. Reportan que las personas solo pueden acceder a la zona a pie. La situación se vuelve más preocupante porque son tiempos de cosecha de café y no hay manera de sacar la producción. Mientras tanto, los pueblos soques de Chiapas también son alertados. A través de redes sociales, a los pueblos de Francisco León, Ixtacomitán y Chapultenango han solicitado permanecer alertas ante el exceso de lluvias. Detallan que en Viejo Lindavista, Ixtacomitán, se están presentando deslizamientos. Revelan que al menos 60 personas no han podido evacuar la zona por falta de transporte. En Viejo Nicapa, Pichucalco, la población no ha recibido ayuda. La comunicación con la cabecera municipal permanece interrumpida, lo cual dificulta el suministro de mercancías. Advierten que persiste el riesgo de deslizamientos de laderas a la altura del poblado San Francisco-Nanchital, en el tramo Chapultenango-Ixtacomitán. El nivel del agua del río, cerca del poblado Carrizal Francisco-León, está en su máxima capacidad y hay riesgo de desbordamiento. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. El nivel del minimum de la트�amos agresivas es diferente de la wonderedos unless suELINS. El nivel del keinenosta en riesgo de deslizamientos de liberación en las naciones. Los segales se están presentando en el en INTERVIEG con esa naciones. La洗?...